Buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una noticia para el canal secundario Tiene que ver con el pack de mapas del Call of Duty Modern Warfare 3, con el Content Collection Muchos ayer me preguntaron que cuando saldría para Playstation 3 Pues bueno, hoy ya lo sabemos, saldrán el 20 de abril Justamente un mes, el mes de exclusividad que tiene Microsoft Firmado con Activision, así que los usuarios de Playstation 3 Tendremos que aguantarnos un mes Para su salida en Playstation 3 Para los usuarios que no son del Elite Por lo tanto chicos, 20 de abril es la fecha en la que sale el Content Collection 1 Así que nada, contendrá los 4 mapas multijugador Liberation, Piacha, Overwatch y Black Box Y las 2 misiones para el Special Ops Así que nada chicos, un lag y un fab Que no un fab, cabrones Un favoritos si os ha gustado la noticia Y nos ayuda muchísimo a difundirla Así que nada, un abrazo enorme y espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente noticia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!